Aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. Jamás, bajo ningún concepto, te rindas. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este directo con un servidor, Juan Santana Yemayá, de estos estudios de Canal 4TV. En el camino es cierto de que Dios nos pone muchas batallas difíciles que tenemos que intentar lograr vencer. O al menos si no vencerlas, no sentirnos vencidos, que sería lo más quizás loable. Hay momentos en que nos podemos sentir perdidos y nos podemos sentir sin fuerzas, a consecuencia de un montón de cosas, a consecuencia de problemas económicos, a consecuencia de problemas familiares, a consecuencia de problemas laborales, a consecuencia de desamores, a consecuencia de desilusiones, a consecuencia de traiciones, a consecuencia de desengaños, a consecuencia de un montón de cosas. Pero lo importante es resurgir dentro de esa caída, en ese momento cuando nos podemos sentir perdidos, como cuando creemos que inclusive nos han llegado a robar nuestra estima, cuando han habido personas que han sido capaces de vulnerar nuestra capacidad de libertad, cuando hay personas que han sido capaces de jugar con nuestros sentimientos, aproveyarse de circunstancias por las que estamos pasando para inclusive mentirnos o además de ser ya árbol caído e intentar hacer leña. Tenemos que pensar que tenemos que elevarnos, que tenemos que seguir hacia adelante, que aún tenemos que subir aún más nuestra estima, aún más nuestra capacidad y nuestra fuerza para no rendirnos bajo ningún concepto. La vida es una lucha constante, una búsqueda completa. Nadie dijo que fuera fácil, pero tampoco nadie nos ha dicho que pueda ser difícil. Todo depende desde el ángulo en que cada cual pueda ver las situaciones. Es cierto que el ser humano no tiene la misma capacidad, todos no tenemos la misma capacidad, quizás de poder enfrentarnos o poder mirar un problema o una situación desde el mismo punto de vista. Hay personas que automáticamente se pueden sentir fracasadas, rendidas, perdidas y agotadas. Sin embargo, hay personas que a pesar de sentirse así, no permitan que eso se les apodere. De ahí a consecuencia, inclusive muchísimas veces hay algo que se llama la enfermedad, la depresión que a una noche dediqué a petición de uno de vosotros, de vosotros, mis seguidores. Hablé referente a esa enfermedad. Hay muchísimas personas que a consecuencia de problemas y demás, desafortunadamente por no tener la capacidad, el haberse sentido perdidos, han caído en ese hoyo, en ese vacío, en ese pozo y han tenido que recurrir a la medicina, a los psicólogos, a los psicoterapeutas, a los psiquiatras, a guías, en este caso como puedo ser yo. Por eso yo quiero también con este último párrafo que he dicho, no que he leído, decirles que ante la salud siempre tiene que intervenir la medicina. Ante cualquier decaimiento, ante cualquier situación, ante cualquier molestia, ante cualquier dolor, lo primero que tenemos que hacer es acudir a los médicos, eso indiscutiblemente. Quiero hacer ese inciso porque entrar en un programa de esta magnitud para preguntar por la salud, si no has ido al médico, directamente te puedo mandar a coger lapas a la marea, porque lo más normal es que puedas preguntar que cómo puede ir evolucionando, después de haber acudido a tus especialistas, a tus médicos, que cómo puede ir evolucionando, que cómo puedes ver el resto de mi camino, si voy a alcanzar mejoría, calidad, eso ya es otro punto de vista. Al menos dentro de este programa, ya he dicho que está basado, y el término que se utiliza es, energías negativas o positivas. Queridos amigos, hoy quiero, con el permiso siempre que digo de todos ustedes, dedicar el programa a todas y cuantas aquellas personas hace ahora mismo, hoy, el séptimo aniversario, en esa tragedia aérea en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde fallecieron todos y cuantas aquellas personas en esa tragedia aérea que sucedió en ese aeropuerto. A todos y cuantas aquellas personas perdieron algún ser querido, inclusive algunas personas hasta dos y tres miembros de su propia familia. Desde aquí decirles que hoy, que se ha celebrado este séptimo aniversario, de esas personas que en casi, podría ser, pleno vuelo, viajaron hasta ese espacio, hacia ese otro lugar. Quiero decirles que hay que seguir, que hay que mantenerse con fuerza y mantener, está claro, siempre los hermosos recuerdos. En especial, quiero dedicarlo a Marcos, a mi hermano y compañero. En esa tragedia, mi compañero Marcos perdió a uno de sus hermanos y yo desde aquí, debo decir, él era militar de la brigada paracaidista. Marcos, cada vez que veas un paracaída abierto en el cielo, piensa, siempre, que cuando se abra, ese paracaída, ese paracaidista, le acompaña a David también en ese vuelo. Yo sé que ha sido una de esas personas que has luchado, como la que más, dentro de esta inclusive asociación que se tuvo que formalizar para reivindicar inclusive los derechos, para que justificaran de forma clara y concisa a consecuencia de que había sucedido este trágico accidente. Desde aquí decirte que toda lucha tiene su recompensa, a pesar, a pesar de que ya a tu hermano David, dentro de esta materia, no lo puedas abrazar o no puedas compartir. Pero sí, desde aquí decirte que cuando mires al cielo y veas a abrirse un paracaída, ahí es donde vas a encontrar también, aparte de tus recuerdos, aparte de todas tus sensaciones que sientes que él está contigo, ahí también y además al lado de ese paracaidista está tu hermano. Queridos amigos, vamos a empezar el programa de esta noche. Por favor, sean concisos, sean claros. Intenten mantener una conversación conmigo, que a mí me gusta hablar mucho, pero vamos a intentar darle paso. O sea, no quieran contarme de repente todo, sino simplemente sean concisos, o sea, sean ágiles a la hora de preguntarme. ¿De acuerdo? Buenas noches, redacción. ¿Qué tal estás, Lourdes? ¿Sí? Me alegro enormemente que esa sonrisa encantadora con la que me recibes siempre haya permanecido también, porque sí es cierto que también el año pasado, desafortunadamente, por medio de la materia, pues perdiste a un ser hermoso y querido, ¿verdad? Bien, pues desde aquí también decirte que en todo momento y en todo lugar también ella está presente. O sea, que desde aquí también te voy a dedicar esta noche, aprovechándolo del tema de Marco, tu programa, este programa que realizamos esta noche juntos, y que sabes que supiste siempre que incondicionalmente para lo que necesitases y para lo que puedas necesitar me tienes, ¿ok? Pues para tu mamá también desde aquí, viejita, cuídame a Lourdes, dale un poquito de paciencia para que me aguante, que yo sé que aparte ella tiene paciencia, pero que tenga un poquito más de paciencia, ¿de acuerdo? Lourdes, enormemente decirte que a pesar de lo poco que nos hayamos podido tratar y de lo mucho que nos podemos conocer, tengo que decirte públicamente que también te quiero enormemente, ¿de acuerdo? Nada, mira, si quieres, no era mi intención que te emocionara, ¿de acuerdo? ¿Vamos a pasar con la primera llamada? ¿Puede? Y si no, pues yo sigo hablando. ¿Ah, sí? Ya, va, ok. Y fíjense cómo voy a saludar a esta persona. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Eh? Ya soy hombre de palabra, ¿te das cuenta? Y Lourdes es una señora como la copa de un pino. Vamos. ¿Sí o no? Claro. ¡Ah! Para que vea. Anoche según salí me dijo, ¡ay, qué pena! Digo, usted manda. Desde que se vea ese número de teléfono, usted es la que manda. Y ahora me acabo de chibatear, por eso dije yo. Fíjense cómo voy a saludar yo. ¿Qué pasó, mi niña? Anoche hablaste un montón y al final no te pude contestar, a lo mejor ante tu pregunta y tu inquietud. Debo decirte... Me la acabas de contestar y espérate que te corte yo esta noche. Vale. Con la introducción de tu programa. Sí. Quizás lo que necesitamos es ser más fuertes y no dejar que personas que entran en nuestras vidas, pues atormenten tanto nuestra estabilidad y nuestra... Me quedo hasta la salud, ya de ahí para adelante ya han sido palabras mayores, cosa que también te agradezco, por lo que nos toca a todos los canarios que perdimos. Sí. Pero ha dicho unas palabras muy, muy bonitas al principio y realmente lo del final también necesitamos esa misma fuerza y ese mismo coraje para seguir luchando con los que quedamos. Cierto. Y no tonterías de estas de día que nos hagan venirnos al suelo, que nos hagan venirnos abajo. Cierto. No. Yo hoy inclusive a alguien en mi consulta le dije, si te vas a poner en estas manos grandes, que algunos dicen que se pasan las manos de San Cristóbal, que agarra al niño, sí. Yo le dije, con que me vengas, si te vas a poner en mis manos, solamente necesito el 25% de fuerza y de fe. El resto lo pongo yo. No es necesario. Porque hay personas que se bloquean en el camino y que además pierden ya no solo la fe, sino inclusive eso, la fuerza. Mira, anoche yo darte las gracias también porque hiciste también una introducción bastante aceptada referente a la llamada en concreto de esa señora que yo creo que pude, en cierta forma, con mucha paciencia y con mucha delicadeza, hacerle ver que indiscutiblemente estaba fuera de lugar. No era ese el camino. Ni no era, evidentemente, ese el camino. Cuando tú entras y apoyas además esas formas que yo estaba diciendo, que eran las formas de proceder, porque hubo momentos determinados en los cuales yo me sentí incómodo porque, vamos a ver, creo que quedó claro y explícito de que un niño con esa edad, evidentemente, no fue. Estábamos hablando de ángeles. Sí. Y si ella se quedó un poquito, porque a veces es cuestión de saber escuchar, Juan. A veces las personas, pues, pecamos en no saber escuchar y ella a lo mejor, pero Juan, te puedo creer, te puedo creer. Y él me decía, no, no me lo creas. Es que tiene ya, con la edad que ella tenía por encima de nosotros dos, Juan, de ti y de mí incluso. Sí. Era para saber exactamente que hablaba de Angelito. Sí. Pero, bueno, yo, no sé, yo, a lo mejor la desesperación a veces es lo que nos hace coser, yo digo que a veces la ignorancia es la madre del atrevimiento. Y yo pienso que a veces hay personas que pecan de eso, ¿de acuerdo? De no saber canalizar las cosas e inclusive transportarlas a otros ángulos, ¿no? Como en decirles, ¿qué será que a lo mejor a la niña le han hecho algo? Sí. Que fue ya cuando yo empecé a un poco, indiscutiblemente, a decir que... Yo te lo noté, yo te noté este incómodo. Sí, para mí, yo debo decir que así como la primera llamada fue una llamada bastante inquietante, que de aquí sí me estás viendo, que sepas que he recibido tu mensaje, lo cual yo como soy hombre de palabra, igual lo estoy demostrando en este directo que esta señorita, o señora... Señorita. Señorita. Con bolsa azul. ¿Con? Con bolsa azul. Con bolsa azul. Ay, qué bonito. Se cerrarán mía, Juan. No, 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 señorita con bolsa azul, no, me gustó eso. Claro, me gustó el azul, no el rojo. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado lo del bolsa azul. Y entonces decirte a esta señora de esa... Que yo sí voy a devolverte, si puedo, en la medida de lo posible, mañana la llamada o en su defecto el lunes, más tardar para poder, aquello que te dije en el directo, de poder apuntar y analizar todo lo que me dijiste y poder desglosar todo aquello que estaba sucediendo con tu nieto. Bueno, querida amiga, ¿y yo en qué puedo ayudarte a ti? Pues mira, es que no fue fácil preguntarte al final, porque al final lo mío era una chorrada, pero yo quiero saber... ¿Nada es una chorrada? Nada, nada, claro que no, pero sí quiero yo saber para seguir avanzando en la vida y decir, pues bueno, es una puerta que se ha cerrado o sigue abierta, ¿cómo está ese tema? Y es siempre el del amor. Yo me metí donde nadie me ha llamado, quizás porque esa persona me dejó entrar y no sé si vuelve o no vuelve, ¿me entiendes? Ahora mismo hay un parado en un vacacional y no sé. Bueno, mira, déjame tu fecha de nacimiento, si eres tan amable. 21 del 7 del 73. Del 73, terminó el 173. Lo que quieres saber es que si no solo debes de pasar a lo mejor hasta páginas, sino inclusive tomo, ¿no? ¿Cómo, Juan? Me estás preguntando que si esa puerta, que supuestamente sí está abierta, o la terminas de cerrar. Claro. Yo digo, o pasar página o cerrar el tomo por completo ya. Perfecto. Pues vamos a ver qué nos dicen las cartas, querida amiga, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que ha habido insuficiencia dentro de esta relación. No es que tú te hayas metido en un vergenal o algo por el estilo. Yo desde anoche, y además desde ahora que sigo manteniendo conversación contigo, considero que eres una persona pasional, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, a veces las personas que somos pasionales no pasamos primero al receptor. Al filtro, como digo yo. Sí. Vale. Es verdad, es verdad. Entonces, a veces cuando somos pasionales tenemos que decir, ¡eh! Quieto, un momento, espero que un momento, esto lo voy a pasar al filtro, lo llevamos arriba, a la parte de arriba alta de la casa, a la azotea de la cabeza, al cabezón, y empezamos a, inclusive a escribir, si es necesario, los por y los contra de esto, no, no. Las personas que somos pasionales, somos pasionales. Y luego, cuando, perdona. ¿Podemos llegar a asustar? ¿Que pueden llegar a asustar? Sí. Sí. Podemos llegar no solo a asustar, no es por asustar, sino porque como todas las personas, desafortunadamente, deberíamos de guiarlo más por la pasión que por el pensamiento, porque entonces seríamos metódicos, pero como desafortunadamente en esta sociedad nos encontramos con muchas personas metódicas que piensan las cosas, que no pueden a lo mejor ser o estar al nivel, claro que les damos miedo, claro que las asustamos, o sea, porque no pueden, es lo que yo digo, la forma lineal en que una persona se puede presentar. Sí. Entonces, cuando se tropieza con alguien, como puede ser tú que eres pasional, claro que puedes ocasionar, y podemos ocasionar, temor, pero a ellos mismos. Cuidado, que inclusive nosotros, dentro de esa virtud, porque no deja de ser una virtud, ser pasional, inclusive, podemos ocasionar hasta complejos de inferioridad a otras personas, ¿eh? Me parece que me estás leyendo la menta. Es que yo soy mentalista. Ahora te lo voy a demostrar, ya verás que ahora te lo voy a demostrar, es que soy mentalista. Entonces, son personas que inclusive llegan a coger complejo, entonces, aunque tú intentes explicarles, pero es que no, es que yo soy así, yo tampoco es que te estoy pidiendo que tú lo seas, pero no pueden, no pueden desenvolverse con personas como te puedes presentar tú, ¿de acuerdo? De todas formas, vamos a abrir las cartas. Mira, yo aquí, en un papel, voy a escribir, yo quiero que en un momento determinado, para que veas que soy, sí, de verdad, soy mentalista. Bueno, lo voy a escribir un poco más grande, ¿vale? No se me ve, lo voy a escribir un poco más grande para que el resto de la audiencia... Yo... Te voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Tengo. Y yo tengo ya aquí la respuesta de la pregunta. Vale, vale. Yo quiero que tú dejes la mente en blanco, momentáneamente. Tengo. Bien. Yo te voy a transmitir, desde aquí, desde este plató, te voy a transmitir un pensamiento, ¿ok? Vale. Un pensamiento, te voy a transmitir, cuando cuente tres, te voy a transmitir un pensamiento. Y cuando vuelva a contar tres, me tienes que decir si sabes cuál es ese pensamiento que te he transmitido. ¿De acuerdo? Vale, vale. Es rápido, es un ejercicio rápido. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sabes qué pensamiento te he transmitido? La paz. ¿Perdona? La paz. No. La felicidad. ¿Sabes qué pensamiento te he transmitido? ¿Sabes qué es lo que he podido ocasionar? ¿Qué es lo que he podido transmitirte? ¿Qué es lo que está ahora mismo? ¿Qué pensamiento es el pensamiento que te estoy transmitiendo? Mi pensamiento. ¿Sabes qué pensamiento es el que está ahora mismo en tu cerebro? Es que me suena eso, la paz, la tranquilidad, la felicidad. Tienes que contestar. No es, estamos hablando de sentimiento, estamos hablando de un pensamiento. Yo he ahorgado en ti un pensamiento. ¿Sabes cuál es ese pensamiento? Y tienes que contestar en negativo o en positivo. No. No. Mira la respuesta. A ver, ponlo bien, que no lo leo. Bien. ¿Qué dice? Que no lo leo, no llego. ¿Qué dice? Espérate, a ver. ¿Una N? ¡No! ¡Qué cabrón! Es súper fácil. Eso se llama ilusionismo. Y hay un montón que se dedican a hacerlo. Mira. ¡Qué cabrón! Bueno, vamos a pasar con las cartas, ¿de acuerdo? Venga, cariño. Izquierda o derecha. Gracias, Lourdes. Siempre te pido, la derecha del corazón, la izquierda del corazón, que es tu derecha. Sí. Vale. Es mi derecha. Tu corazón es mi derecha. Perfecto. Bien. De acuerdo. Pues venga, yo hago el símbolo de dártelo, entregártelo. Pues, desde aquí yo entregándote también compasión, debo decirte que, querida amiga, primero que no debes de sentirte ni tan siquiera aludida por una situación en la cual has pasado, donde no ha habido ni la sabiduría suficiente de entender la clase de ser que tú eres. Esa es la primera. Si esperamos alguna respuesta o alguna decisión coherente en mantener, inclusive, ante esa situación una puerta, yo te digo que lo único que vas a encontrar es en la noche. ¿Qué quiere decir eso? Pensamiento. Ante una persona que ya, así de forma cruel, te digo, ni tan siquiera te merece. Vale. La carta de la fuerza, con la carta que le acompaña por medio, que podría ser una representación de lo que es la templanza, nos manifiesta que el nivel que tú tienes dentro de la carta del amor es de esas personas que dijiste antes, que soy una señorita con bolso azul, vale. El azul es un color que el mar, el agua es blanca, pero se refleja desde el cielo, el mar no es azul. Eso siempre ha quedado claro. Eso quiere decir que tú llevas el azul, pero es lo cristalina que eres. Es un reflejo, tu bolso es un reflejo del color azul del cielo en el mar, claro y profundo que tú eres. Es más, me voy a atrever a decirte que hasta ahora, desafortunadamente, no ha habido ni tan siquiera ese hombre que haya tenido ese lado de locura, de atrevimiento, de encrucijadas, de ser dentro de la química y la física y la matemática, justo el ser que hay dentro de ti. Y cuando hablamos mujer, lo hablamos en el ámbito general, de ser, tu ser y compartir. Bien, eso no quiere decir que no pueda aparecer ese caballero, porque sí aparece ese caballero. Pero la carta se abre con la carta de la sabiduría. ¿Qué nos dice? La persona que tendría que aparecer en tu camino, ya es que no puedo decirte, pues mira, tendría que tener pues como 5, 6, 7, 8 años de diferencia contigo. No, porque inclusive has tenido, creo, si no me equivoco, ha habido esa diferencia de la verdad. Para abajo y ha habido para arriba. Y ha habido para arriba. Pues yo diciéndote que no podemos tirar ni para abajo ni para arriba. Esto es una persona que se presenta, como ya he dicho en algunas ocasiones, que a lo mejor te vas a fijar o te fijarás en un momento determinado en un detalle que te va a descuadrar o te puede descuadrar de esa persona. Por ejemplo, como lo que yo, que suelo descuadrar a todo el mundo siempre. Quizás puede que esté, a ver, no nos hemos visto físicamente, pero ya me ha descuadrado. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí. Y tampoco me quiero centrar en esa persona porque no quiero obsesionarme. Pero de alguna manera de taller estaba yo pensando, creo que tengo que cerrar puertas. Del pasado, para que se abran puertas nuevas. Y de alguna manera se me ha abierto una. Sí. Y tú dices, ¿por qué tengo yo que dejar de ser amigo tuyo cuando tú y yo no somos ni amigos porque no nos conocemos? Porque, Juan, yo anoche oía a tus hijas. Porque tengo yo que dejar de ser amiga tuya si yo también soy madre. Tú eres padre. Tú a mí me puedes argumentar cosas como yo a ti como madre. Y no por eso tengamos que tener nosotros dos una relación. Por supuesto. Pues eso es lo que a mí me ha descuadrado este chico. Un chico que te entra por una página, te saluda a tal y te cuenta toda su vida. Y en su vida hay un momento que has pasado por su pasado, que no perteneces a su pasado. Te quiere quitar del mapa. Y es lo que a mí me ha descuadrado. Es que él ya descuadra de por sí. Es que ya él descuadra de por sí. No, es un ser que no es... No, no, que no, que no. Bueno, lo cierto es que tú has pensado, creo que has pensado, o has visto a alguien que, aunque no lo conozca físicamente, le has visto. ¿Me estabas manifestando? Claro, a través de tantas redes sociales que hay hoy en día, pues te pones en contacto y tú te saludan, te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llaman? Y empiezas a hablar, empiezas... ¿Sabes por qué? La persona a lo mejor insiste en querer conocerte y tú lo ves en una armonía como la tuya, ¿vale? De hablar claro, de hablar bien y educado, pues sigues respondiéndole. Y lo típico que pregunta, ¿has tenido pareja cuándo fue la última vez y tal? Y justo me comenta tanto de su vida que entro yo en un tramo de su vida, pero yo no lo llego a conocer nunca. Es como, por ejemplo, Juan, tú te separas y yo conozco a tu mujer en un momento determinado en la guardería, pero no por eso yo ya te tengo que conocer a ti. Por supuesto. A lo mejor tú nos tropezamos en una cafetería y tú dices, no, es que yo tengo a los niños en tal colegio, y digo, ah, pues es una amiga mía, que no es amiga, nos hemos tropezado en la guardería. Sí, sí. Tienes los niños allí también y van a ser que van a ser tus hijos, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, claro, no tengo nada de relación con esa persona que me he tropezado. Sí, sí. Porque la misma relación que tengo con la que me he tropezado, tengo contigo que me acabo de tropezar ahora. Y a lo mejor puede haber un vínculo más especial entre tú y yo, de ser amigos tú y yo, no te estoy hablando ya de relación ni mucho menos. Sí, sí. Pero que la gente viene tan escargada y de haberle dado tantos palos que tú dices, mira, es que me está molestando hasta que me compares con esa persona. Porque como tú conocías a mi ex, no, perdona, yo trabajé con ella en un momento puntual de la vida. Sí. Y tú estuviste 10 años con ella. Y en relación de mis 42 años, lo que yo estuve con ella fueron 5 segundos. Sí. Y yo no le di pareja a ella nunca. ¿Sabes? Que yo no conocí a su pareja y no he conocido a este tipo para nada. Porque tú hablas, hablas y hablas, ¿quién tiene la culpa? ¿El que habla o el que dice, oye, esto yo lo he oído en alguna parte? Bueno, yo lo que sí te puedo decir de aquí es que esa persona que supuestamente tú no conoces personalmente, o sea, ahora, perdón, ahora sacando fuera de contexto a este individuo, ¿de acuerdo? Sí. Con toda esta parafernalia que inclusive ha querido montar, ¿no? Entonces, independientemente, yo me quedo en que sí realmente hay una connotación, ha sentido una atracción y una química, y te ha cuadrado matemáticas con esa persona, que físicamente, evidentemente, no se conocen. ¿No? No han tenido un encuentro. Pero él, pero, igual sería cuestión de atreverte, ¿de acuerdo? Sería cuestión de provocar un poco esa situación. ¿Un encuentro? Sí. Sí. ¿Qué tienes que perder? Nada. Me está dando un frío y un calor, muchacho. ¿Por qué? Porque, no sé, porque tengo esa sensación de, chachá, que tienes 42 años, que puedes seguir viviendo, que te has metido donde nadie te llamaba, ya va siendo hora que recojas tus bártulos de ahí y sigas para adelante, es como una mochila, ¿sabes qué? Sí, es así, o sea, vamos a ver, yo anoche tuviste la intervención, o sea, vamos a ver, la mamá de mis hijos, eso yo te entiendo perfectamente. Precioso. Yo mismo, por ejemplo, nosotros teníamos un buen lazo amistoso, ¿de acuerdo? Claro. Y yo, por ejemplo, yo soy conocido y no conocido en el colegio, o sea, porque yo soy una persona, ella está en un chat de otros padres, yo soy una persona que me limito a llevar a los niños al colegio, entrar y salir, hora, hora, conozco. Yo lo que digo, Juan, es cómo las personas no separan las amistades de las relaciones, de poderte enamorar, o de querer a alguien, o ilusionarte con una persona, para mí, somos muy pasionales, pero son cosas muy diferentes. Sí, 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 sí. ¿Y por eso te asustan con nosotros? Sí, sí, por supuesto. Porque, oye, yo te puedo querer conocer, pero es que te quiero conocer y ponerte cara y escuchar tu voz, para ver el por qué tú a mí me has despreciado, en solo saber... que yo era, o podía ser, supuestamente, sí, claro, por supuesto. Yo, desde aquí, a esa persona que tú no conoces personalmente, ya conoces al menos su voz y su cara. La voz no. ¿La voz no la conoces? No, y sin embargo yo hoy le mandé un audio con mi voz. Perdona que te mande este audio, pero una de las cosas que quiero, ya que no me has dado oportunidad, es que conozcas mi voz, escuchen mi voz, porque yo no soy mi familia de tu pasado, ni pertenezco a tu pasado. No, no, yo no me refiero a este individuo en cuestión. Me refiero a ese otro que tú, supuestamente, me dijiste que podías, digo, a ese otro, supuesto. ¿A ese sí lo has escuchado? ¿A ese sí lo has visto? ¿Has escuchado su voz? ¿Lo has visto? Con el otro tenía una relación de un año. Ah, con el otro tuviste una relación de un año. Sí. Sí, vale. No, yo pensaba que había otra persona, aparte de este señor. Hay un señor que no ha terminado de decirme adiós. Vale. Y es la puerta que yo digo, si hay que cerrarla o no hay que cerrarla. Hay que cerrarla por completo. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Oye, querida amiga, ha sido un placer hablar contigo. ¿Contigo, visto? No. Si, mala persona en el fondo, pero si ya lo saben todos ustedes. Desde aquí enviarte muchísima fuerza, darte muchísimas gracias también por tu intervención. Gracias, Juan. Y que de verdad, de verdad, en el camino encuentres esa persona que realmente debería de estar. ¿De acuerdo? Ojalá que yo me la ponga porque ya entra el más deseando. Lo salga del más deseando. Y además que no la encuentres, sino que además se quede para siempre. Ojalá. Ojalá. Tú verás que sí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti siempre. Un beso, suerte. Igualmente. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hasta luego. Chao, buenas noches. Adiós. Hola, Lourdes. Vale. Es estúpido preguntar, ¿verdad? Vale. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. 24 de septiembre del 93. Ok. 24 de septiembre de 1993. 93. 93. Dios, con tu ruido. 1993. 93. ¿En qué podría ayudarte, querido amigo? A ver. Voy a hacer un resumen para que se entienda lo que he querido decirte, a ver. De acuerdo. Hace un mes, de casualidad, haciendo la compra, me ofrecieron un empleo en un supermercado, el propio jefe, ¿vale? Y he estado empezando de prueba y tal, y voy ahora una vez por semana, hasta principio de septiembre. Entonces, el mes que viene, se supone que me va a hacer un contrato de seis meses. Entonces, mi pregunta es si me lo va a hacer o cómo voy a prosperar en ese empleo de supermercado. De acuerdo, primero que nada, que ya para empezar ha sido un golpe de suerte. Un golpe de suerte no, fue un milagro. Claro, no, 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 o sea, ha sido un tremendo golpe de suerte. O sea, que tú estés haciendo la compra y que precisamente el mismo encargado de ese supermercado te diga, tú estás trabajando, ¿no? Me gustaría que trabajara, o sea, esa persona que te ha visualizado, ¿de acuerdo? Esa persona que te ha visualizado no creo que sea la primera vez que te haya visto. Eso para empezar. Ese supermercado se lo oye habitualmente. Claro. Entonces, una persona que creo que al menos observadora, muy observadora es. Y algo determinado, en un momento determinado, le ha dado pie para ofrecerte, inclusive esto que tú llamas milagro. Ahora, si ha sido capaz, que no será por demanda y por currículum vitae que tendrá este señor en la mesa de su despacho, que él haya dado este paso, yo creo que realmente la buena fe con la que va a obrar este señor es con cumplir su palabra. Pero vamos a abrir las cartas. ¿Qué de esas que se abran? ¿Las izquierdas o las izquierdas? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda, la derecha es política, pero bueno. Es que, vamos a ver, es que yo no juego con izquierda. Más político sería izquierda, centro o derecha. También es verdad. Bien, entonces tiene que ser o la mano izquierda o la mano derecha, la que tú deseas. Izquierda. Bien, de acuerdo. Gracias. La izquierda. Es que es lo que yo digo, es que... Yo tuve un maestro que me enseñó ya las cartas, que es Juan Tamarín. Tú lo sabes, tú eres seguido de mi programa. Sí, hombre, no soy fan. Tú sabes que yo a esto lo hago de yiripa, no? O sea, tú sabes que yo me quedé un día sin trabajo y un día estaba jugando al chinchón con unos amigos y tal, y una de broma me dijo, ya yo, ¿por qué no me llegué a las cartas? Bueno, tenemos como cuatro cervezas. Y empecé a llegar a las cartas españolas y coincidí con todo, ¿sabes? Y entonces, después a partir de ahí, conocí a Juan Tamarín, me ayudó también un poco en algunos trucos y demás. Y mira, aquí estoy. La carta del sol, querido amigo. La carta de la justicia, la carta de la entrega, se remonta. La carta de la justicia, carta de compromiso, carta de fuerza. Mira, claramente, para no seguir nombrándote tantas y buenas cartas que están saliendo, debo de decirte que yo no solo veo un contrato de seis meses dentro de esta empresa, veo inclusive algo más. ¿La que me toca la lotería? No, coño, ya la lotería te va a tocar con el primer contrato que va a ser los seis meses. Ojalá. ¿De acuerdo? Ojalá. Hay que ser avaricioso. Ojalá. Pero sí debo de decirte que quiero decir que veo algo más, inclusive de seis meses dentro de esta empresa. Esta persona se presenta manifestándome por medio de las cartas, ¿de acuerdo? Todo aquello que yo te he manifestado desde el comienzo que hemos empezado a mantener este diálogo. Se cierran cartas diciéndonos que aquello que yo decía de esa sabiduría y esa capacidad que tiene este señor de observar a la gente, inclusive a las propias personas que acuden a ese establecimiento, a ese supermercado, es una persona además que está altamente considerada dentro de la misma empresa. Sí. Es una persona que delegan muchísima confianza. O sea, si este señor a sus jefes le dice esto tiene que ir a ser blanco, su jefe firman porque él ha dicho que eso va a ser blanco. Es un nombre de palabras, quiere decir. Sí. Pero es que además se lo ha ganado a pulso. Ya no solo en él, hacia él mismo, sino inclusive hacia sus superiores. Entonces eso quiere decir que este señor, si una persona observadora, está clarísimo. Sabia en muchísimos conceptos. Ya no hablo solamente en ser observadora, pero sí hay una carta que me dice que en un momento determinado, este señor, este señor observó un detalle, el más sencillo, que a lo mejor tú puedas creer y a lo mejor se te escape. Y esa acción que tú hiciste dentro de ese establecimiento, en un momento determinado, fue la que le impactó ante el resto de la clientela que usualmente suele frecuentar dentro del establecimiento. Y por eso es por la cercanía y por lo que te dice, oye, ¿quieres venir a trabajar a esta empresa? ¿Quieres trabajar dentro de este supermercado? Volvete y repito, ha sido una acción que tú has hecho dentro del establecimiento que el resto de los usuarios que van a comprar, él hasta ese momento no lo había visto, hasta que lo vio en ti. Volvo e insisto, aquí hay algo más que un contrato de seis meses, yo veo una garantía laboral. Desde aquí decirte que ojalá sea y se cumpla con todos mis mayores deseos que esto y esta evidencia y esa claridad con la que se presenta todo esto sea objetivo conseguido. ¿Confío en ti? Y yo confío en este señor, fíjate lo que te digo. Yo también, lo que pasa es que llamaba porque tenía... Sí, normal, es normal. Pero considero que sí, que las cartas son cartas muy buenas y vuelvo, además que las cartas me hablan de él, inclusive. O sea, me hablan de que ha existido algo, una acción, ha sido tú al que has... O sea, este señor ya de por sí es sabio y es observador. Pero ha sido tú, tú eres el que has conseguido que este señor diera ese paso porque has hecho dentro de ese establecimiento una acción que el resto de los usuarios... Y por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿cuántas veces tú no habrás visto que en un supermercado una señora o un señor con un sobre de sopa y al final se caen 4 o 5 más, mete el sobre de sopa en el carro y sigue con el carro hacia adelante y no se agacha a recoger la mercancía que se ha caído? Sí, por educación o por... Vale, ¿tú eso lo has visto? Sí. Vale. Pues igual, un detalle tan sencillo como el que tú cogieses en un momento determinado algo de una estantería y se cayeran 15, porque eso suele pasar, que yo digo que por qué coño los reponedores no colocan bien las cosas, joder, pues además te llevas un susto que te cagas, o sea, vas a con una cagallita, hacen 20, pa, 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 y ahí mi madre que ya la amiga es de todas, y vale, pues hay mucha gente que enseguida lo que hace es que sigue adelante con el carro, ¿de acuerdo? Entonces ha sido una acción, por ponerte un símil, ¿de acuerdo? Ha sido una acción que tú has hecho dentro de ese establecimiento que le ha empujado a él a decir, coño, me podría valer. Bueno, pues desde aquí decirte que con muchísima fuerza que así sea eso hecho y cumplido, ¿de acuerdo? Gracias, enhorabuena por su programa. Nada, muchísimas gracias por estar ahí también en el otro lado. Nada. Un abrazo muy fuerte. La verdad que es un golpe de suerte y además buscado. Hay personas, hombre, yo en este caso porque he querido ser concreto contigo, te podría decir, por tu timbre de voz, por tu ser, indiscutiblemente eres una persona que tampoco pasas tan impunemente o desapercibida o desapercibida. También eres una persona que dentro de tu estado, no solo físico, sino inclusive emocional, transportas orden y protocolo, ¿de acuerdo? Pues seguimos, Lourdes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fecha de nacimiento, si es tan amable. Mira, por favor, es para un familiar mío que estamos bastante preocupadas por su salud. Ha ido a muchísimos médicos, lo han visto muchísimo. Inclusive estuvo en Madrid dos veces y continúa igual. Y por eso me gustaría preguntarte a ti. Sí. A ver cómo, cómo tú vas, vas a ver cómo va a salir esto. De acuerdo. Déjame la fecha de nacimiento, si es tan amable. Pues 4 del 11 del 45. ¿Él tiene su tratamiento y todo? No, es mujer, ¿eh? Ella, ella, sí. Sí, 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 sí. ¿Tiene su tratamiento y demás? Mucho, mucho. Vale. Nosotros en estos dos últimos... No, en estos dos últimos no. En estos dos... En estos tres últimos o cuatro últimos meses no hemos visto una evolución, inclusive a nivel de fuerza de ella. No, 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 no. ¿No se ha transmitido ningún cambio? No. Bien. Pues vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Izquierda o derecha? Pues vamos a tirar por la derecha, a ver. Bien. Cuando se presenta la carta de la templanza, ya se nos manifiesta diciéndonos de que hay algo que está mal. ¿De acuerdo? Sí. Hay algo que está bastante mal. Dentro de la salud, esto está claro que no hay un tiempo, porque no se ha dado, ¿cierto? Sí. Tanto puede mantenerse de la misma forma en la que está, como inclusive podría llegar a empeorar. Ha llamado a usted directo y tú sabes que yo lo que no voy a decir es lo que yo no veo. Sí, sí, sí. ¿Me conoces? Sí, sí, sí. Vale. Se presenta carta de viaje. O sea, carta de viaje no quiere decir que vaya a fallecer. Quiero decir que todavía queda un viaje, que todavía queda viaje en el camino, ¿de acuerdo? El tema está en que esta persona necesita y va a necesitar de muchos cuidados. Sobre todos psíquicos, ¿de acuerdo? Sí, sí. Aquí hay personas que estáis a su alrededor, porque tú eres una de las que se incluyen dentro de la unión, ¿cierto? Sí. Nos dice que al menos todos y cuantos aquellos años o aquellos meses pueda ella mantenerse erguida dentro de esta materia, lo que más realmente también va a necesitar es apoyo psicológico de cuantas aquellas personas están a su alrededor, ¿de acuerdo? Mucho. Es una persona que no es que se haya vencido. La enfermedad, la enfermedad la está venciendo. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Ella está aferrada. Y hay temores. Muchos, muchos, muchos. Y el tema, por eso te digo que es la carta de la templanza, el tema es que os lo transporta a ustedes, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, nosotros ante ella tenemos que mantener una situación o un estado anímico, o sea, de... Tenemos que ponernos casi, se podría decir que hasta una careta, ¿de acuerdo? Que no viese de que nosotros también estamos sufriendo... Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. La decadencia. Estuve en casa ahora. Sí. Y es lo que hago. Procuro transmitirle mi energía, mi alegría, aunque dentro estoy llorando, claro. Sí, no, vamos a ver. Yo, está claro que lo que quiero decirte es que dentro de esta enfermedad por la que ya está padeciendo el tema, o sea, la tendencia es al deterioro. Eso lo sabes, ¿verdad? Sí, sí. Va en declive. No podemos pensar que pueda existir mejoría. Lo que sí puede existir es una calidad de vida. Ella está aferrada a ella también y está también con muchísimos temores, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces dentro de su tristeza, nosotros, nuestra angustia de ver por lo que ella está pasando, por ver en lo que se está quedando, ¿verdad? Sí. De lo que fue. Yo es que no llamo ni por teléfono, porque no quiero molestarla, porque se lo está pasando muy mal. Cuando tiene problemas, o sea, está mal, no quiere ver a nadie, lo entiendo. Sí. Pero yo sí, está a mi lado, inclusive le he dicho, vente a casa conmigo, come durante el día, estás aquí, la noche si quieres, te vas con tu marido. Yo quiero ayudarla a ella y vamos, y al que sea. Sí. Pero la verdad que yo por lo menos estoy preocupada. La situación sabemos que esto... No hay, perdón, no hay nada de que le estén haciendo energía negativa, no ves nada de eso. No, no. No. Es cuestión de salud. Perdón, no te oigo. No, no, que no, que eso es simplemente cuestión de salud, amor. Ajá. Cualquier otra persona que te pueda decir algo distinto a lo que yo te he dicho esta noche, recuerda siempre mis palabras. Sí. Y mis gestos, ¿te acuerdo? Sí, 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 sí. Hay que ser legal. Por supuesto que sí. No hay que jugar ni con los sentimientos ni en aprovecharse de las circunstancias de las personas. Sí. No existe ninguna energía, ninguna mancia, ninguna historia extraña, negativa, que inclusive la esté arrastrando aún más todavía enfermas cada vez más. No. Es una enfermedad con deterioro y con declive. Ajá. Y lo que hay que buscar es que en el tiempo que ella se vaya a mantener erguida dentro de su materia, al menos tenga felicidad y tenga calidad de vida. Calidad de vida, sí. Ni más. Y que lo pase lo mejor que pueda. Sí, ni más ni menos. Se lo hagamos pasar lo que de verdad la queremos lo mejor que pueda. Por supuesto. Porque yo la verdad que siento una gana de que se venga a mi casa durante el día, pero yo también tengo problemas, pero no me importa tenerla aquí en casa, que coma, hablar con ella, porque yo soy una persona que soy alegre. Sí, sí. A pesar de lo que he pasado, soy muy alegre. Ya dije que aquellas personas que nos pueden resultar y que son tristes son las que tienen la sonrisa más brillante. Ya. Sí, es verdad. Entonces, entre tus tristezas tienes una sonrisa brillante. Grande. Sí. Pues, amiga, esta es la línea. Desde aquí felicitarte también por esa labor que tú haces. Gracias. Y decirte que siempre, sin perder la fe y sin perder las ganas de seguir siempre adelante y en la línea en la que tú has sido. A pesar de los pesares. Y si te pido una pequeña cosita, que la tengas en tus oraciones, porque las necesitas mucho, mucho, mucho. Eso, eso inclusive te puedo decir que tú me has oído hablar de ese venerable científico y doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Sí. Te puedo decir que a diario, por todas y cuantas aquellas personas que aquí entran en el directo, se enciende en ese portal, en esa casa que es Yemayá. Sí, yo estaba ahí, hijo. Ah, ¿tú eres de la casa? De hace mucho tiempo. Ah, pues mire, ahora mismo no... Sí, pero voy para otras personas. Vale, ok. Pues no termino de... No termino de... Para mí no, para mí no, para otras personas. No termino de concretarte. Pues tú sabes que... Pues resale mucho. Tú sabes entonces quién soy y qué es lo que hago y qué es lo que... Sí, resale mucho, mucho por ella. Ahí lo encomendaremos a José Gregorio Hernández Cisneros, ¿de acuerdo? Es un familiar especial. De acuerdo. Pues querida amiga, un placer hablar contigo. Gracias. ¿Hace tiempo que no nos vemos los pelos? Bueno, tú lo mío, lo de la cara. No hace mucho tiempo, no. Porque fui con un familiar también ahí. Sí. Y tú me dijiste, pues a ver, ¿cuándo vienes para ti? Ah, ya sé quién eres, muchacha. ¿Tú eres de Vallada al Norte? Pues sí. Ahora sí. Coño, estoy teniendo, te lo juro de verdad. Al final me voy a mosquear el Lourdes y voy a empezar a trabajar con el pinganillo del lado derecho. Porque no te habías... Anoche entré la mamá de los niños y me quedé impactado. Yo te oí, yo te oí. Me quedé impactado. Y ha habido gente que todavía me ha preguntado, dice, ¿de verdad que no reconociste la voz? Soy del Norte. Vale, ya, ya. Ahora sí, ya, ahora sí. Pues querida amiga. Que hay mucha guía. Yo solo, lo único que sí puedo decir de ti, que sí, ahora sí, sabiendo quién eres, eres la bomba de personas. Soy la bomba. Eres una bomba de personas, querida amiga. Quiero hacer más todavía. Yo, sabes que te quiero enormemente porque eres una pasada. Te he dicho que vengas un día por casa. Sí, a ver, que me tocan visitar. Antes que mi viejita se me vaya. A ver si... Para que la conozca. Ok, a ver si, como esta semana que viene o la semana siguiente, me toca viajar para el norte de esta isla. Y me toca también... Hay mucha agua, ¿eh? Hay mucha agua. Me toca también, creo que puede ser que quepa la posibilidad que haya una proyección, ya casi medio está proyectada, podríamos decir, de ir también a la otra isla hermana, Tenerife. Pero quiero buscar un hueco, sí, querida. Pero yo soy del norte de Gran Canaria. Ya lo sé, que yo sé quién eres tú, muchacha. Que hay agüita, que hay agüita. Que sí, que yo lo sé. ¿Pero no te puedo decir el nombre del agua? Sí, que ya lo sé, ya lo sé. Pues vente por mi casa para que veas a mi niña. Vale, de acuerdo. Venga, un abrazo. Beso y un abrazo muy fuerte, mi amor. Ten en cuenta lo que te he dicho. Sí, no te quepa la menor duda. Pide mucho por ella y por todo lo que sufrimos. No te quepa la menor duda. Mucho, gracias. Gracias a ti y un abrazo muy fuerte, amor. Buenas noches, gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao. Indiscutiblemente, Lourdes, me da a mí que estoy empezando. Sí, es verdad. Vale, aquellos todos que quieran engañarme, ya saben, que a partir de mañana no van a poder. Tienen el hueco de los minutos que queden hoy. Porque a partir de mañana empiezo a trabajar con el oído derecho. Lourdes, vale, de acuerdo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mira, fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. 5 del 3 de 58. 5 del 3 de 1958. ¿Qué podría ayudarte? Mira, me he enterado hoy por una compañera de trabajo que va a haber cambios fulminantes en la empresa. Sí. Y quería ver si a mí me iba a afectar. De acuerdo, perfecto. 5 del 3 de 1958. ¿Qué lado de las cartas deseas que se abran? Está la mano izquierda y la mano derecha, que no tiene nada que ver con la política. La derecha, la derecha. Cambio fulminante. Bueno, tan fulminante, tan fulminante, no. Lo que se van a quitar algunos cuantos incómodos. Yo creo que no voy a empezar por esa línea. Bien. Yo te voy a mostrar, además. Yo creo que te ha transmitido una inquietud innecesaria. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Es que me llama hasta mañana y me lo dice. Claro. Te ha transmitido una inquietud innecesaria. Es cierto que es normal. Pero quiero decir que ya ahora, en este momento, te digo que es innecesaria. La carta de la templanza te dice, tranquilidad, se monta el carro, o sea, continúa Nicanor Ochoa ahí hacia adelante, apoyándote en la carta de la Rueda de la Fortuna, donde aquellas cosas que se puedan trastocar de forma fulminante, como ha dicho esta señora, con cambio drástico, y además donde van a haber temas judiciales con despidos y demás, a ti no te afecta en nada. ¿Para nada? Absolutamente para nada. Si es cierto, si es cierto. Que sí podrás llevarte sorpresa de que algunas personas, que inclusive a lo mejor tengas determinada química o feeling con esas personas, sí pueden ser que puedan ir a la calle. Eso sí, te lo puedo decir. Que algunas personas que además tú tengas feeling y aprecies como compañeros o compañeras de trabajo, sí puede ser que a algunos les vayas a picar esta historia. Pero a ti directamente la carta de la Fortuna, la carta del carro, con la carta de la templanza nos dice que no. No se hace esa injusticia, entre comillas, ¿de acuerdo? En esa despedida, no masiva, porque no va a ser masiva, pero si van a salir algunas personas que ya tenían preparadas, inclusive yo creo que esto se viene estudiando desde el principio de año. ¿De acuerdo? Sí, es que había ahí, perdonándome la palabra, como se suele decir, rebortoso. Vale. Pues yo creo que esto ya se venía preparando desde el principio de año y ya ha llegado el momento en que han tomado decisiones. Pero a ti no te afecta en absoluto. ¿Ok? Para nada. Para nada. Y lo demás lo ves todo bien, más o menos. Más está de puta madre. Ay, coño, se me escapó. Lo demás está todo. Lo demás está todo ok. O sea que para adelante a seguir trabajando y a seguir pagando, ¿verdad, mi hija? Sí, Juan. Dime. Para tener hijos hay que ser puta, dice. Hombre, vamos a ver, no hay que ser puta, pero sí por lo menos. Por lo menos hacerlo. Pero por lo menos... Jugar. Jugar. Dime. Venga, que por lo menos jugar. Sí, jugar, sí, eso, sí. Hay que entrar en los dormitorios. Y usted tiene que ponerse también la palabra, o sea, gimnasio. Mira, muchísima suerte, muchísima salud y muchísima fuerza hacia adelante. Igualmente, ¿de acuerdo? Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre hay que la expresión que acabo de decir esta señora, yo también la he escuchado, aunque parezca un poco como que para tener hijos hay que ser puta. Lo que yo dije antes, también, vamos a ver, está en el diccionario. ¿No te has escandalizado, verdad, Lourdes? Vale. Prostitutas, ¿no? O sea, además, yo, prostitutas, porque una cosa es ser prostituta y otra cosa es ser rebenqui. Vale, porque al menos esa señora que se dedica a ejercer esa labor para mí, yo digo que todo respetado mientras el ser, porque el cuerpo es mío y yo hago con él lo que a mí me dé la gana y si yo deseo o por una necesidad indiscutible, mucha gente dice porque se vaya a limpiar piso. Vale, de acuerdo. ¿Los pisos de qué edificio? ¿Los de su casa? Pregunto. Hay que estar en la situación, en el lugar y en la necesidad de cada persona, hablando ahora de este tema, para saber qué motivos y qué estados económicos ha conducido a una persona a tener que ejercer una profesión que es de las más viejas que pueden existir. Es la historia de que el hombre es hombre, ¿de acuerdo? ¿Qué situación? Porque no creo que sea tan fácil. Inclusive, yo debo decir que en mi amplio camino he conocido personas, tanto hombres como mujeres, que han tenido que en un momento determinado desarrollar esta labor. Y no es que sus principios ni tan siquiera fueran desagradables, sino inclusive hasta los finales. Estamos dando parte de nuestra materia que al final se quita con agua y jabón, pero es una parte importante también que estamos prestando a cambio de dinero por necesidad donde donde la argumentación que se puede hacer al respecto que habrán algunas personas que lo hacen por vicio, que lo harán no solo por necesidad sino por ambición. Ese es su problema también. Me importa un pimiento. Yo, lo que sí está claro es que el ser sinvergüenza y no tener vergüenza es robar una gallina e ir a vendirse al mismo dueño. Eso para mí ya sí es ser un sinvergüenza y no tener vergüenza. Entonces, cada persona creo que no podemos estar ni juzgando ni señalando porque cada persona vive sus propias miserias y sabe hasta dónde inclusive ha tenido que ceder en el camino para poder inclusive a lo mejor hasta dar de comer a sus hijos a su familia. Ok. Entonces, yo desde aquí me quedo solamente con algo. Con el mismo comienzo va a ser el mismo final. Aquellos que estén extraviados y estén perdidos sean radicales xenófobos racistas y demás derivados desearles muchísima suerte en vuestros ideales y en vuestros pensamientos radicales porque al final la vais a tener que necesitar. No es el primero que puede representarse como xenófobo y al final le ha caído la propia piedra en su propio ojo y ha tenido que entrar por el aro. Amigos, esta noche indiscutiblemente tengo que decir que Juan Santana también con todos ustedes darle las gracias por entrar y dejarme entrar en vuestros hogares y que ha llegado el momento de decirles que tanto Lourdes como ustedes y como yo nos vamos todos a descansar. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón así.